Los escándalos y molestias que se producen en el casco antiguo de Alicante, motivados por el modelo de ocio que hay en la zona, está perjudicando notablemente a vecinos y negocios que hay instalados en este emblemático emplazamiento alicantino. Los vecinos piden soluciones y poder descansar, porque cada fin de semana se ven agredidos por actos vandálicos y molestias que no les dejan conciliar el sueño, hasta pasadas las 4 de la madrugada, y luego dejan las calles sucias y malorientas. Hemos empezado justamente con establecer un diagnóstico de todos los problemas que tienen que soportar mucha gente de estas zonas. Los empresarios de la zona también están hartos de esta situación y han asegurado al programa Alicante Directo de 12TV que por el bienestar de sus clientes cancelan gratuitamente reservas si los visitantes deciden no pernoctar en una zona con tantas molestias nocturnas. Al final lo que tuve que hacer es, en la confirmación de reserva, he puesto en varios idiomas el hecho de que, mira, si has reservado un jueves, viernes y sábado, quieres estar tranquilo y no estar decepcionado, te ofrezco que anules sin recargo porque aquí no vas a poder dormir. La zona del casco antiguo de Alicante es un buen lugar para inversores de apartamentos turísticos o alojamientos, pero les echa para atrás la delicada situación de molestias que sufre el barrio, por eso algunos deciden invertir en otras ciudades menos conflictivas. El gerente del hotel La Milagrosa ha manifestado a 12TV que todo el esfuerzo del personal y de la empresa por procurar el bienestar de sus clientes se les viene abajo por los malos comentarios en internet, por culpa del ruido. Te voy a sacar algunos recientes, son de Booking, además es fácilmente contrastable porque lo puedes leer. Experiencia en Alicante, puntuación 2. En el Quijano no podemos dormir en toda la noche, por ruido de los bares hasta el amanecer. 6. Muchas discotecas alrededor del apartamento, viernes y sábado hasta las 4 de la mañana. No te duermes, a las 5 comienza la limpieza de calles, tragedia. 5. Ruido insoportable. La ubicación es terrible, hay varios pubs, restaurantes hasta las 4 de la mañana, con decenas de personas en la calle, bebiendo y gritando durante largas horas. La situación de molestias, peleas, actos vandálicos y destrozos del barrio de Alicante se produce semana tras semana y cada vez más días. Los vecinos del barrio hacen un llamamiento a los grupos políticos del Ayuntamiento de Alicante para que alcancen un consenso sobre la recientemente planteada ordenanza del ruido para que no se demoren el tiempo y no caigan en el olvido, como ya ha ocurrido en otras ocasiones. Gracias. 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 Gracias.